¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta semana les voy a enseñar a preparar unos muffins de banana con chispitas de chocolate. Espero que les guste mucho la receta. Comencemos. Van a poner en un bol 250 gramos de harina de trigo. Aquí le van a agregar un sobre de polvo de hornear, 150 gramos de azúcar, media cucharilla de sal y van a mezclar todo. Estos son los ingredientes secos. Cuando todo esté integrado, le van a agregar los ingredientes líquidos. 250 mililitros de leche de soya u otra alternativa de leche vegana. 100 mililitros de aceite vegetal. Que no sea de oliva, por el sabor que es un poquitito fuerte. Y van a aplastar con un tenedor dos bananas maduras. Y después van a integrar este puré de bananas a la mezcla. Y mezclan todo con una espátula. Esto se integra mucho más fácil de lo que ustedes puedan esperar. Y no quedan muchos grumos. Finalmente le van a agregar aquí, 200 gramos de chispas de chocolate negro. Y lo van a integrar bien a la mezcla. Generalmente el chocolate de chocolate negro. Cuando ya tengan lista la mezcla, van a preparar unos moldes para muffins. Con los gorritos para muffins. Y van a llenar cada molde hasta más o menos tres cuartos. Esta mezcla alcanza para 24 muffins. Ya lo hice en dos partes. Van a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y van a cocinar sus muffins por 15 a 18 minutos. Los van a picar con un mundo de dientes para ver si ya están cocidos. Después los dejan enfriar. Los sacan y listo. Los tienen que comer. Y eso es todo. Como siempre les voy a dejar una lista de los ingredientes a esta receta en mi blog. Hay un link a mi blog en la cajita de información. También tengo una página en Facebook. Si quieren verla les voy a dejar el link en la cajita de información. Si se les ha gustado este video denle un like al video, compartan el video y pueden suscribirse a este canal. Hago una receta de algo vegano cada fin de semana. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. ¡Chao!